Este tartamudeo que acabas de escuchar es de Margarita Robles, la ministra de Defensa. Y este tartamudeo le ha acompañado durante toda su entrevista en el programa de la sexta Más Vale Tarde. Cristina Pardo ha retratado en cada pregunta las incongruencias del Partido Socialista, desmontando por completo las críticas al Partido Popular por pactar con Vox. Una lluvia de zascas que han desmontado por completo a la ministra y le ha dejado totalmente en ridículo en directo. Solo puedo decir que ojalá todas las entrevistas a políticos fueran como estas. Menuda somanta de zascas y con qué facilidad ha desmontado todo el programa electoral del Partido Socialista. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más tartamudeos como este. Pero Margarita, usted me dice que no tiene, o sea que ustedes tenían la voluntad clara de gobernar en solitario, pero que al final tuvieron que hacer pactos. ¿Usted de verdad cree que Feijó preferiría gobernar con Abascal de vicepresidente que gobernar solo? Es que tengo la sensación de que a veces ustedes los políticos tienen un doble rasero. Sánchez tenía la voluntad clara de gobernar en solitario y no pudo hacerlo. ¿Y usted de verdad cree que hay algún político en este país y en cualquier otro que no quiera gobernar en solitario, señora Robles? Lo que me parece mal es que no se quiera explicar el porqué, porque cuando se nos han estado dando lecciones y nos dice que no puede haber debates o que no se quieren los debates, yo no hago ninguna valoración porque quien tiene que hacer la valoración tienen que ser los ciudadanos. Yo lo único que digo es que efectivamente la voluntad del Partido Popular va a ser una voluntad de gobernar con Vox. Entonces, esa es una constatación que es una constatación objetiva que está ahí y a partir de ahí serán los ciudadanos los que lo tendrán que decidir. Pero señora Robles, si a usted le parece tan importante que los políticos, en este caso Feijó, nos explique por qué ha decidido gobernar con Vox, ¿por qué su gobierno no se tomó ninguna molestia en explicar a los ciudadanos por qué habían decidido cambiar de opinión con Bildu? Pues mire, yo le puedo decir en concreto, por ejemplo, que yo fui secretaria de Estado de Interior en el año 94 al 96, unos años muy duros en los que ETA mataba. Y el mensaje de todos, el mensaje de todos, empezando obviamente por el entonces gobierno de la nación y el del Partido Popular, era muy claro, era clarísimo, no maten ustedes, hay que ir a las instituciones, la apuesta por las instituciones. Y precisamente desde la legitimidad que nos da los que luchamos contra la ETA, los que perdimos a amigos, precisamente víctimas del terrorismo de ETA, el ver ahora las instituciones a Bildu, creo que es algo que hay que ponerlo en positivo, hay que ponerlo en positivo. Sí, pero el problema es que ustedes dijeron que no, la segunda o la cuarta o la... Sí, a mí eso me parece bien, pero el problema es que ustedes dijeron que no y después que sí y nadie lo explicó. Bueno, yo no sé si se explicó o no, pero se ha dicho claramente que había unos objetivos de conseguir unas determinadas votaciones en el Congreso de los Diputados para unas cuestiones claramente sociales, como eran las pensiones, como era, por ejemplo, el salario mínimo. ¿El Partido Popular alguna vez ha votado con el gobierno? Pues tengo que decirle que lamentablemente no. Sí, sí, que ha votado con el gobierno, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, señora Robles, la reforma en este caso. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.